Bueno chicos, como se pueden dar cuenta ya les coloqué varios materiales para explicarles un poquito más rápido porque en el otro me hice mucho tiempo, entonces vamos a empezar con las actividades que se van a realizar el día martes 19 de mayo Como actividad para iniciar bien el día, les dejé de nuevo bailar soy una taza pero ya no me tienen que mandar video ya nada más la practican en su casa, de ahí les dejé de ciencias naturales que platicaran pues sí obviamente con algún familiar ¿Qué les pasa a ustedes cuando abren el refrigerador? ¿Qué es lo que sienten? ¿Los jala o no los jala? ¿Se puede abrir y cerrar fácilmente? Eso es lo que me gustaría que platicaran y por qué ocurre esa situación De ahí les dejé leer y subrayar la página 120 y 121 que tengo aquí A ver, miren, es esta de aquí, página 120 y página 121 Bueno, de ahí van a observar el experimento que se llama experimento para niños del magnetismo Quiero por favor que una vez que ya hayan observado ese video me respondan las cuatro preguntas que vienen ahí La primera es ¿Qué es magnetismo? ¿Cuáles son los metales que puede atraer el imán? Y dibuja cómo sucede el magnetismo entre el imán y la aguja del experimento que observas Fíjate bien, para tú poder responder estas cuatro preguntitas que vienen aquí Tienes que ver el video y tienes que leer estas dos páginas Si no lees esta página, a lo mejor vas a encontrar respuestas en el video, pero no vas a encontrar todas Porque lo más seguro es que estén aquí, aquí en las páginas, ¿sale? Entonces, para que por favor, de ahí, pues lo revises y lo leas Después, de español, también les dejé que escucharan adivinanzas Esas, ay, se las tengo que enviar para que ustedes las puedan escuchar Y a partir de ahí van a llenar un cuadrito Yo les puse un ejemplo de cómo pueden encontrar las palabras que riman Ajá, acuérdense que nosotros ya vimos rimas Entonces, ya nada más es cuestión de que ustedes identifiquen ¿Qué palabra rima? Por ejemplo, zapato con gato Terminan los dos en to Entonces, son palabras que riman Bueno, es que quiero llegar a lo importante Bueno, no es que esto no sea importante Quiero llegar a lo que me voy a tardar más Después de ahí, les dejé una actividad de pausa activa Que es golpes cerebrales Para que ustedes la vayan practicando A ver, van a hacer esto, les dije con la mano derecha Ajá, con la mano derecha voy a simular que le doy golpecitos a mi cabeza De este modo No es que me voy a dar, ¿eh? Zapes, no Aquí, subo y bajo Y luego con la otra manita Ay, ya ven, ya estoy así yo Este, con la otra manita A ver, déjenme ver Vamos a hacer esto A mí me cuesta un poquito Pero ustedes inténtenlo ¿Sale? Ese es el reto De todos nosotros De todos nosotros Porque a mí también me cuesta Ajá Si se dan cuenta A ver, espero que sí se vean Yo estoy haciendo esto con la manita Y estoy haciendo a la vez Círculos Si se dan cuenta Cuesta un poquito de trabajo Pero quiero que lo intenten Y luego cambian de manita Eso es para activar el cerebro, chicos ¿Sale? Para que estén atentos ustedes Bueno Ya de ahí Nos vamos a matemáticas Ahora sí ¿Qué vamos a hacer en matemáticas? Lo que vamos a hacer Es completar el cuadro Que está aquí En el otro video Nosotros hicimos O estuvimos fraccionando Esta recta La recta de un metro Entonces ya nada más Es cuestión de observar Y completar la tabla Por ejemplo Veinticinco centímetros Están aquí Igual ¿A cuántos A cuánto es en fracción De la recta? Ah, pues igual a un cuarto Entonces yo lo coloco ahí Después Si un cuarto es igual a veinticinco ¿A cuánto es igual Setenta y cinco centímetros? Pues aquí me fijo Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Son los setenta y cinco centímetros Y se van otro Ajá Y obviamente Pues ya a cien centímetros Igual a cuánto es Después Aquí abajito Les estoy poniendo un ejemplo Que son ciento veinticinco centímetros Es un poco más Del entero Entonces Considerando que mi entero Mide cien centímetros Más veinticinco centímetros Quiere decir que yo tengo Un entero Y Un cuarto A este tipo de fracciones Chicos Nosotros lo conocemos Como fracciones mixtas ¿Por qué fracciones mixtas? Porque nos da El entero Y un cachito Como les dije Ajá Un poquito más Bueno Eso es lo que les quería Decir De este Pues y en este cuadro De cómo lo tenían que completar Ajá Bueno Lo voy a borrar Porque quiero que pasemos A la otra actividad Ahora sí Entonces Como siguiente actividad Te dice Que tú realices Los ejercicios De matemáticas Estos que están aquí En la página Ciento seis Y en la página Ciento siete Ajá Es la del conejito Entonces Para empezar Te dice Que tú Tienes que Resolver los problemas Pero siempre y cuando Pongas atención Te habla sobre un problema De Pedro Y sus amigos Aquí vas a poner Mucha atención Porque te dice Primero que Pedro Tiene dos manzanas Ajá Y estas dos manzanas Las piensa repartir Entre él Y sus tres amigos Entonces Ahí si te das cuenta Hay una pequeña trampita Porque te está diciendo Que tiene tres amigos Pero también Piensa repartirlo Con él Entonces Ya no son tres amigos Son cuatro amiguitos Ajá Vamos a ponerle aquí Es El primer amigo Es Javier El segundo amigo Es Ah Es Laura Y el otro amigo Es Pues no nos dice Javier Javier Pedro No, no dice el nombre Del tercer amigo Pero vamos a ponerle Que es Juanito Ajá Entonces Juanito Todavía ni les pongo pelito Ajá Ahí dice Juanito Andaba Este Despistado Entonces Juanito Laura Y Javier Son sus tres amigos Pero aparte Nos falta Pedro 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 es este niño De aquí Es muy feliz Porque va a compartir Sus manzanas Y entonces Nosotros tenemos Que contar A ver Entre cuántas personas En realidad Se van a repartir Las manzanas Contemos de Uno Dos Tres Cuatro Cuatro personas Entre las que se va a repartir Esta manzana Y esta también Si nos damos cuenta Este Esta parte de aquí Corresponde un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Cinco cuartos Seis cuartos Siete cuartos Ocho cuartos Ya me equivoqué Ahí Dos cuartos Tres cuartos Cuatro cuartos Cinco cuartos Seis cuartos Siete cuartos Y ocho cuartos Ahora sí ¿Cuánto le va a corresponder A cada amigo? Bueno Para Laura Y este otro Para Javier Me queda el de acá Y se lo doy a Pedro Entonces a cada uno Le corresponde De un cuarto Pero acuérdate Que tenemos también La otra manzana Repartida En cuatro cuartos Entonces Lo que tengo que hacer Es nuevamente Volver a repartir A cada uno De manera equitativa De tal forma Que a cada uno Le tocan Dos cuartos Ajá Lo que vendría siendo Un medio O la mitad De cada manzana Porque si nosotros Hacemos el experimento Chicos Y partimos Una manzana en dos Nos vamos a dar cuenta Que obtenemos Cuatro partes Y si la partiéramos En cuatro partes Cada manzana Y juntáramos dos Se van a dar cuenta Que formamos Un medio Entonces pueden Ustedes comprobarlo ¿Vale? Para que puedan Responder las preguntas Bueno Una vez Explicado esto Me voy a pasar Al del conejito ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno Pues aquí vamos a hacer Algo muy 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 fácil Y muy sencillo Vamos A responder las preguntas Pero basándonos En el planteamiento Que nos está dando Aquí El libro Entonces me dice Un conejo Una rana Y un chapulín Tienen que cruzar Un puente Que mide Dos metros De largo Entonces nosotros Con nuestras rectas Ya pusimos Lo que Más bien Estamos simulando Lo que sería El puente Y yo aquí Ya les coloqué Lo que es la ranita El conejo Y el chapulín Y cada uno De ellos Da saltos Diferentes Por ejemplo La rana Da saltos De un cuarto Aquí lo tengo Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Cuatro cuartos Para llegar aquí A la recta A los dos metros La rana Tiene que dar Ocho Ocho cuartos Dar saltos Y llegar Hasta ocho cuartos Para poder llegar aquí El conejo Tiene que dar saltos De medio metro Dos metros Tres metros Perdón Tres medios Y cuatro medios Ajá Entonces ¿Cómo nosotros Vamos a saber? Porque ahí nos preguntan ¿Quién de los tres Ha recorrido Mayor distancia? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues muy fácil Uno Voy a contemplar Primero que nada Lo que me está planteando El problema Me está diciendo Que el conejo Avanza Medio O un medio Del metro Entonces Nosotros aquí Acuérdense Ya tenemos Nuestro metro Y tenemos Que la mitad Un medio Del metro Son 50 centímetros Entonces Aquí le vamos a poner El conejo Avanza Un medio Que es igual A 50 centímetros Ajá ¿Cómo lo sabemos? Ah Pues acuérdate que El denominador Es el que te dice En cuántas partes Divides al entero En este caso Tu entero Es de un metro Porque te está diciendo Que da la mitad De un metro Da saltos De la mitad De un metro Entonces tenemos 100 Entre 2 No nos alcanza Tomamos hasta el 10 Son 5 5 por 2 es 10 Para 10 es 0 Y tenemos aquí Los mismos 50 Que tenemos En este lado Ajá Por eso nosotros Lo sabemos Ahorita les voy a ir Haciendo Con cada uno De los ejercicios Pero quería que supieran De dónde sale Esto Entonces ya tenemos Claro que El conejo avanza 50 centímetros Un medio Pero Equivale a 50 centímetros Luego La rana La rana Nos dice Que da saltos De un cuarto ¿Eso a cuánto Equivale? Pues nosotros Ya tenemos Aquí Nuestro metro Entonces sabemos Que un cuarto De 100 centímetros O de un metro Porque es lo mismo Equivale A 25 centímetros Quiere decir Que la rana Está dando Saltos De 25 centímetros Lo cual Corresponde A que cada 25 centímetros Avanza Un cuarto Ajá Bueno Después Ah Se me olvidaba aquí La división Para que me entiendan Estos 100 centímetros Acuérdense Que es El entero Sale Un metro 100 ¿Entre cuánto Me dice? Entre 4 Tenemos Me paso de este lado 3 por 4 8 10 5 por 4 20 por 20 6 Ajá Y entonces Tenemos Que la rana Avanza 25 centímetros Es exactamente Lo mismo De aquí Ahora Fíjate bien Tenemos como último Al chapulín El chapulín Nos dice Que avanza Un octavo Es decir Pareciera Que el pasito Es más pequeñito Aquí están Los saltitos El chapulín De hecho Si se dan cuenta Es un octavo Dos octavos Tres octavos Aquí está Ay Ay Vamos a ver Que poquito Perdón Si lo había pegado Tres octavos Cuatro octavos Y ahora sí Cinco octavos Seis octavos Seis octavos Si se van dando cuenta Aquí yo ya se los pegué Porque 75 centímetros Equivale A tres cuartos De la recta De toda la recta De los 200 metros Porque Digo Metros 200 centímetros Porque acuérdense Que este es nuestro entero Ahorita Ajá Igual a seis octavos Igual a 75 centímetros Ajá Entonces Por eso se los puse Para que ustedes vayan viendo También las equivalencias Entonces El chapulín Da saltos De un octavo Que equivale A 12.5 centímetros ¿Y cómo supe eso? Pues muy fácil A lo mejor tú ya te sabes Este Las equivalencias Y me dices Ay maestra Pues yo ya me di cuenta Que aquí Un cuarto Es igual a dos octavos Entonces Si nada más estoy avanzando Un octavo Pues la mitad De un cuarto Que es 25 centímetros Son 12.5 Entonces Por eso yo sé Que El chapulín Está avanzando 12.5 centímetros Ahora Si yo te hago La división Aquí Acuérdate Que te dice Que entre ocho Entonces Yo tengo aquí Que me toca uno Me sobran dos Me toca dos Por ocho Dieciséis Y acuérdate ¿Por qué estoy colocando Este cero Si aquí ya no hay nada? Porque Puse Debía haber puesto Primero el punto decimal Y luego colocar Aquí El cero Para que la cantidad Sea grande Cuando ya Tu residuo Es menor Que el divisor Y quiere seguir dividiendo O repartiendo Hacemos uso Cuarenta 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 Cero Y entonces Estos 12.5 Son igual Que los que están ahí Ahora Una vez Que tenemos esto Vamos a contar ahí ¿Cuántos saltos Dio El Este El conejo Si iba De cincuenta En cincuenta centímetros Ah Pues muy fácil Le vamos contando Aquí tenemos Nuestro primer medio Cincuenta centímetros Luego dio Otro salto Otros cincuenta centímetros Y avanzó un metro Pero como él dio Tres Llega aquí ¿A dónde están? Tres medios Que es igual A ciento cincuenta Centímetros Lo voy a poner aquí Lista Para que se vean Luego ¿Dónde está? El El chapulín Nos dice ahí Que dio Doce saltos Vamos a contarle Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí lo le puse Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Octavos Es decir Doce saltos Si se dan cuenta También llegó También llegó A donde llegó El conejo Ajá Quiere decir Que doce octavos También es igual A tres medios Y también es igual De acuerdo a nuestra recta A ciento cincuenta Centímetros Ahora vamos a ver La rana La rana Daba saltos De un cuarto ¿Cuántos saltos dio la rana? Creo que seis A ver Sí, seis Entonces contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Saltos Si te das cuenta Los tres Recorrieron la misma cantidad ¿Cuántos centímetros? Ciento cincuenta Si lo quieres expresar En fracción Puede ser Seis cuartos Tres medios O doce octavos Cada una Y vas a estar bien ¿Por qué? Porque todas estas Son fracciones Equivalentes Ajá Y equivalen A ciento Ciento cincuenta centímetros Considerando Que el puente Medía Dos metros Entonces Eso Es lo que tenía Este Pues yo Pendiente Con ustedes Para que ustedes Pudieran resolver Entonces estas rectas Nos ayudan a observar Fracciones Equivalentes Estas muy sencillas De realizar Espero que tú Las hayas realizado Y si no Pues apóyate De estas Y de lo que te estoy Explicando Para que puedas Contestar Tu libro Después En el inciso c Dice ¿Cuántos saltos Tiene que dar Cada uno Para cruzar el puente? Fíjate bien El conejo Que avanza Cada cincuenta centímetros Ya nada más Le falta Un saltito Pero al chapulín Que da saltos Más pequeñitos Le faltan Uno Dos Tres Cuatro Y la rana Que da medianitos Más o menos Uno Y dos Dos saltitos Entonces Tú puedes ayudarte Este Igual con esto O pintarlo Y dibujarlo En tu cuaderno Para que no se te olvide De donde lo estamos sacando Ajá O bien Lo puedes poner Aquí al ladito En tu En tu libro Pues Ya como último Les dejo que ustedes Respondan El número tres Ese sí está más fácil Bueno Ahora sí Voy a pasar A la actividad De convive Esa está muy sencilla Porque dice Que tienes que elaborar Un juego Donde tú Inventes reglas Reglas que por lo general Sean absurdas Por ejemplo Cruzar la calle En semáforo Verde ¿No? O No, no cruzar la calle En semáforo verde Cruzar la calle Cuando los Automóviles Están circulando Ahí sí No No sería eso Como absurdo No sé Otra Otra regla absurda Déjame ver Que caminemos Hacia atrás Ajá Esa sería una regla Absurda Porque imagínate Voy hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Todo el tiempo Y si Nadie nos volteáramos A ver Pues hasta chocaríamos Entonces Tienes que inventar Reglas absurdas Y a partir de ahí Obviamente que sean En la casa En la escuela Y En la comunidad Y a partir de ahí Obviamente Contestar las preguntas ¿Tú crees Que las reglas Al revés Ayudarían A la convivencia Entre nosotros? Por ejemplo Que en lugar De decir buenos días Nos dijéramos ¿Qué me ves? Este Ay a mí Ni te me acerques No, ¿verdad? O Este Otra regla Estoy pensando Que a lo mejor En lugar De prestarnos Las cosas Nosotros Nos las arrebatáramos ¿Qué pasaría? O de pedir las prestadas Ajá Todo eso Me gustaría Que lo pensaras Y que escribieras ¿Por qué las reglas Al revés No nos ayudarían? Después ¿Por qué la convivencia En la casa En la escuela Y en la comunidad Podrían Mejorar? Ay, creo que puse ¿Por qué la convivencia En la casa En la escuela Ah, sí, perdón Yo la estaba leyendo mal Dice ¿Por qué la convivencia En la casa En la escuela Y en la comunidad Mejoran? Sí Sí la puse mal Chicos Bueno Esa pregunta No la hagan Porque está mal redactada Ajá Es ¿Por qué la convivencia En la casa En la escuela Y en la comunidad Mejoran Con el uso De reglas Esa es la pregunta Yo a lo mejor Ahí Este Pues me equivoqué Hay que reconocerlo Entonces Esas serían Todas las actividades Que realizaríamos El día martes Y Prácticamente Les estaría mandando El otro en la tarde Para que puedan ustedes Realizar las actividades Del día miércoles ¿Vale? Bueno Pues espero que no se haya Largado mucho el video Y les mando Muchos saludos a todos Bye ¿Vale? ¿Vale?